Este viernes, el Banco de Vivienda presentó los resultados financieros para 2018. El banco cerró el año con una utilidad neta consolidada de 1,4 billones de pesos, 9% más que la utilidad registrada en 2017, cuando llegaron a 1,3 billones de pesos. Además, se consolidaron como el segundo banco en cartera en Colombia, pues su cartera bruta creció 11% en términos anuales y tuvieron una participación en el mercado de 14,84%. El presidente de la entidad, Efraín Forero, le dijo a LR que buena parte de los resultados se deben a la transformación digital que está viviendo el banco. De hecho, esta también estaría impulsando la inclusión financiera en el país.